Cómo limpiar un sillón de cuero Las tapicerías de piel y cuero, sobre todo la más clara, se ensucia con mucha facilidad. Por ello, en este video te contaré algunos consejos para mantener tu sillón de cuero en perfecto estado. Antes de iniciar, quisiera que me regalara un me gusta. Te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba nuevos videos. Consejo número 1. Mantener su buen aspecto de origen. Cada 15 días, limpia tus sillones y sofá de cuero. Pasando sin frotar un paño húmedo con agua no calcárea, esta operación permite eliminar el polvo. Cada 6 meses, lleva a cabo una limpieza profunda del cuero. Para ello, utiliza un shampoo para el cuero, Seguido de una crema especial que permite hidratarlo y protegerlo. Consejo número 2. Limpiar las manchas. En el caso que se produzca una mancha, Cúbrela inmediatamente con un papel absorbente, sin frotar. Procediendo siempre, desde el exterior hacia el centro, para evitar que la mancha se extienda. Existen buenos métodos tradicionales. 1. Limpiar con un algodón embebido en alcohol de quemal. 2. Frota con un paño humedecido en cerveza. 3. Frota con una cáscara de naranja. 4. Frota con un paño humedecido en clara de huevo. Batida en el punto de nieve. Para los cueros, claro. Consejo número 3. Renovar. Existen productos especiales de renovación de cuero que dan buenos resultados. Extender el producto con un paño no absorbente. Hacer que le penetre frotando con movimientos circulares. Luego dejarlo secar y luego sacarle brillo con un paño suave. El cuero puede ocurrecer, pero recuperará su color de origen en algunos días. Consejo número 4 y muy importante. Número 1. No exponer los sillones a la luz directamente del sol. Para evitar que se decoloren. Número 2. El calor puede hacer que se quiebre la superficie del cuero. Por lo que es aconsejable mantener los muebles con tapicería de cuero alejada de la fuente directa del calor. Como los radiadores, la chimenea y la estufa. Número 3. No utilizar nunca un producto sin haberlo probado antes en una parte no visible del sillón. Número 3. No utilizar nunca un producto sin haberlo probado antes. Número 3. No utilizar nunca un producto sin haberlo probado antes. ¡Gracias!